Eso no es que le pasó a una niña en un colegio en Ibagué, no, eso nos está pasando a todos los colombianos, a toda la sociedad. Mire, hay tal preocupación por el matoneo, porque eso pues comienza como matoneo, nunca se sabe cómo termina, que hasta pesar tanto, o pesar tan poquito, o pesar mucho, se ha vuelto problema en las redes sociales y matonean a la gente. ¿Cómo será el caso que Valentina Liscano, la gran actriz Valentina Liscano, y otra gran actriz que fue la que hizo la serie gorda, ¿se acuerdan? Niño, claro, Constanza Hernández, exactamente, se unieron para hacer una campaña con el numeral Ya No Tengo Miedo, para decirle a la gente que no se deje discriminar por la forma de su cuerpo, si es a las seis en punto, como dice el Derdayán, por el lado de Valentina, o si es Llenita, como es Constanza Hernández, es distinta, son cuerpos, son cuerpos normales y todos somos diferentes, todos somos diferentes, que viva la diferencia, ahí está la gracia, la sal de la tierra está en la diferencia, en que cada ser humano sea distinto. En la variedad está el placer, sí, de acuerdo. La campaña es para empoderar a la gente, numeral Ya No Tengo Miedo, Ya No Tengo Miedo. Es para que nos aceptemos, pero no sirve, vea, de nada sirve si uno hace un trabajo tan fuerte para aceptar uno su cuerpo, si constantemente le viven a uno diciendo que tu cuerpo es feo porque tú eres gorda, porque tú eres flaca, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, entonces, Dios mío, por más de que uno lo intente, llegar y enfrentarse a las redes sociales o al resto de la gente, cuando te están tratando de meter cosas en la cabeza, es muy complicado, entonces tenemos que cambiar la dinámica también en la cual nos estamos comunicando.